En el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se han enviado dos notas, una al gobernador, a Arce Quichiló, para poder establecer y comunicarle que se considera que el servicio de justicia es esencial, junto y de la mano, con el ejercicio profesional de la abogacía, de las abogadas y abogados, consideramos que es necesario que se habilite la posibilidad de poder ejercer lentamente y circular, con un protocolo de trabajo, no es solamente que se requirió como que encuadre dentro de las excepciones, sino que también se adjuntó un protocolo de cómo atender en los estudios, en qué hora horaria, con qué recados de higiene, o sea, esto fue en cuanto al gobernador. En cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal provincial, se le requirió, en primer lugar, reactivar el servicio de justicia con una planificación en mira a llegar al 26 de abril, que es donde se decretó y se prorrogó el azueto, no llegar al 26 de abril y mirarnos y decir qué hacemos ahora, sino ya ayer empezar a planificar cómo reactivar el servicio de justicia pleno en su funcionamiento. Y esto quiere decir que no estamos conociendo la pandemia ni la realidad en cuanto a la salud. Si es todo lo contrario, no podemos volver a lo que pasaba hace un mes y medio atrás, eso es real, no podemos volver a una normalidad, entre comillas, de lo que era hace un mes y medio atrás. Sí podemos hacer que todos trabajemos en nuestras casas, en nuestros despachos, para poder seguir garantizando un servicio de justicia. Los abogados y abogadas somos auxiliares de justicia, operadores de justicia, y somos un conjunto, tanto los magistrados, funcionarios y empleados judiciales, como los abogados que ejercemos liberalmente. Bueno, entre todos tenemos que poner el esfuerzo para que se siga brindando de forma plena, no normal, no de forma plena, el servicio de justicia. Y esto requiere protocolos, cambios de forma de trabajar, virtualizarse. La tecnología está para eso. Tenemos que identificar cómo van a ser las audiencias, no tan presenciales, sino que sean virtuales. Bueno, es un trabajo que hay que hacer ahora, para salir después del 26, todo. Gastón, respecto de la actividad profesional, son autónomos, vienen sin trabajar prácticamente hace un mes. Hemos escuchado algunos audios, mensajes de profesionales que también están planteando su preocupación, hasta por la economía personal, familiar, digamos. Vienen sin trabajar. Bueno. Bueno, eso es lo que más, es una de las cosas que más nos preocupa. A ver, yo te imaginaría que estoy conectado 15, 16 horas por día, tratando de solucionar y acompañar a cada abogado, abogado desde el Departamento Judicial de Azul. Son 11 partidos, 11 localidades, no solamente en Andil. Y uno ve que la realidad pasó ya un mes, hoy se cumple un mes, de que estamos aislados preventivamente, socialmente y obligatoriamente. Y esto lleva a que los abogados no han podido ejercer plenamente su profesión, no han podido cobrar, como otras profesiones autónomas. Esto hay que destacarlo. Y la mayoría de los abogados y abogadas son sostenes de sus familias, que realmente tienen que seguir pagando los servicios, pagar sus alquileres de casa, de estudios, sus empleados. Es muy preocupante. Y no todos son responsables de inscritos. O sea, son monotributistas. Y tenemos una abogacía joven muy amplia, muy grande. Tenemos abogados y abogadas jóvenes de mucha cantidad. Y son categorías en bajas de monotributo. Pongo un ejemplo de un chico que juró el mes de marzo y ya a partir de ahí no pudo seguir ejerciendo y había alquilado a su despacho. Y tuvo que cerrar porque no pudo dejar ser. Esas son cosas que nos preocupan. Obviamente que toda la franja de la abogacía nos preocupa. Por eso creo que es importante ir activando de a poco el esfuerzo que tenemos que hacer todos. A ver, yo no desconozco la realidad de que tenemos un departamento judicial que es diferente a otro departamento. Tenemos magistrados, funcionarios muy involucrados en trabajar, muy proactivos. Eso yo no lo puedo desconocer. Tenemos en el caso de Tantino un tribunal laboral que está sumamente virtualizado y digitalizado. Eso hay que destacarlo. Porque hablaba con un juez del tribunal y me dice que hemos sacado todas las homologaciones. El tema es que eso va de la mano después si se puede depositar o no en las cuentas judiciales del Banco Provincia y si funciona correctamente el Banco Provincia.